Sí, la verdad que nos sentimos muy cómodos en la cancha, pudimos jugar mejor con la bocha que es lo que por ahí nos quedó en deuda del último partido y bueno, creo que tuvimos nada más un momento malo, fue el inicio del segundo tiempo y bueno, Japón era lógico que se iba a intentar empatarlo pero bueno, reaccionamos a tiempo y después manejamos creo que la mayor parte del partido Sí, hoy tuvieron peso ofensivo, tuvieron efectividad, te tocó marcar ¿Cómo lo viste en ese aspecto al equipo? Sí, creo que hubo un poco de todo, hubo hasta muchos goles cerrados también pero sí, se llegó mucho al área, el corner sigue entrando así que queda ir tratando de tener cada vez más efectividad en la llegada al área porque a medida que el rival crece en nivel, esas oportunidades que se tienen no hay que desperdiciarlas Bien, ahora viene Canadá, un rival especial en la historia argentina pero sin embargo, es un cruce también que te puede dejar fuera de todo o dentro de también un podio, o una pelea de podio Sí, la verdad que bueno, viene Canadá, que es un rival que conocemos no es el Canadá creo de los Panamericanos, empatan con un jugo a veces importantes pero bueno, Canadá siempre en estos partidos y cuando es algún cruce de seguir, de quedar fuera y bueno, más con Argentina se agrandan y creo que ellos teniendo nada por perder la presión la vamos a tener nosotros, la clave estará en defender bien nuestro área defender los pelotazos que ellos suelen dividir mucho la pelota al área y suelen aprovechar mucho los errores, así que tenemos que tener prevención no perder pelotas en mitad de cancha y sobre todo defender bien las pelotas al área entonces, después, nosotros, el juego en ataque va a fluir, así que tenemos que ser concentrados en defender bien